Salve Regina, natel misericordie, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exudes filieve, a te suspiramus, lle mentes eflentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, ad hocata nostra, y los tuos, misericordes oculos, adnos converte. Ed Iesum benedictum fructum ventris tuvi, novis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.